Quédate a ver esta crema de bacalao porque te va a encantar, está deliciosa. Calentamos aceite de oliva virgen extra y vamos a rehogar un puerro. Dos calabacines troceados y tres o cuatro patatas, un poquito de mantequilla. Quitamos la piel a los lomos de bacalao y los vamos a trocear a trocitos pequeños. Los echamos también al sofrito, rehogamos con un poquito de sal, un poquito de tomate frito y lo vamos a cubrir con agua pero muy poco. Tapamos y hasta que esté blandito. Seguidamente lo vamos a triturar, en mi caso con la Thermomix pero tú con la batidora que quieras. Te aconsejo que le pongas tres quesitos y mirad, la textura es increíble. Para emplatar le vamos a poner un huevo rallado por encima y una semillita de chía. Y como no, un chirrín de aceite de oliva virgen extra. Sinceramente, mmm, no hay palabras. Y ya casi todo el plato. ¿Cómo está esta crema, Nico? Rica. Muy rica. Muy rica. Muy rica.